De nueva cuenta se escuchará rugirle a los motores de los caballos de acero en la pista de San Pablo Motopark en el marco del bloque deportivo Benito Juárez. El próximo 15 de marzo en San Pablo Etla se disputará el campeonato regional de motocross donde los pilotos arriesgarán su físico al desafiar a la gravedad en la pista. El campeonato se va a llevar a cabo en las modalidades de motocross, enduro y motos de trabajo donde se espera la participación de más de 50 pilotos de diversas partes del estado y de la república mexicana. De esta manera el próximo fin de semana estará marcado de velocidad, motores y adrenalina en la pista de San Pablo Motopark. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.